¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos esos suspiros de siempre cuando uno va creciendo y quizás si no hubiese tenido el don de hacer arte, de escribir canciones, no hubiese tenido la oportunidad de escribir una canción tan bella, para decirlo así, como ojalá. Señores, esta cantautora, joven cantautora, quizás algunos no sepan quién es, esta tiene muy poco tiempo relativamente en el mercado, pero ya ha tenido la oportunidad de cantar al lado de monstruos como Franco de Vita, Árabe de Palo también, aparte de muchos otros de nuestros artistas. Y es lo chulo que tú escucharas a una mujer, porque siempre tenemos, la mayor parte de los cantautores son hombres en este país. ¿Tienes presentaciones en estos días, Kobe? Eh, todavía no, porque quiero, quiero, bueno, con esta canción quiero quemarla un poquito, como dicen, ojalá se pegue, ojalá siga sonando y hasta ahora estoy un poquito tranquila con los conciertos, pero me parece que en septiembre ya, finales de agosto, septiembre, empiezo de nuevo. Y no te da miedo que tenga un nombre de una canción tan emblemática como la de Silvio Rodríguez. Como la de Silvio. No, no, si tú supieras que no, son letras diferentes, además admiro muchísimo a Silvio Rodríguez y creo que son cosas diferentes. Bueno, la voz de esta mujer se le queda aún impregnada, eh, y luego la escuchas la primera vez, ya nunca la olvidas. Esta noche ustedes no van a olvidar muchas cosas de las que han visto, entre ellos esta canción y esta voz. Gracias, Kobe. Gracias a ustedes. Vamos a despedir con esta canción y hasta mañana, señores, que tenemos más programa, programa nuevo, con nuevos invitados, porque la gente dice, lo viene, mucha gente repite, nosotros no. Mañana tenemos un nuevo espacio, ojalá hayan disfrutado de lo que presentamos en el día de hoy. Un beso grande. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Ojalá que tus manos nunca sientan amor al tocar otras manos, ojalá, ojalá no te olvides de mí sin ti. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Ay, cariño, yo sin ti, ¿cómo haré? Ojalá tus sueños sean libres como el viento, ojalá yo pueda encontrar tu amor. Deja que la vida te sorprenda con caricias, caricias que te las puedo dar yo. Deja que mis besos aterricen en tu cuerpo, ay, ojalá mi vida, ojalá un día te quedes aquí. Deja que mis besos aterricen en tu cuerpo, ay, ojalá mi vida, ay, ojalá mi vida, ojalá un día te quedes aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!